El Neftzi Baku PFK, en Azeri, Neftzi Pekar Futbol Clubu, es un club de fútbol de Azerbaiyán, situado en la capital Bakú. El club disputa sus partidos como local en el Baxel Arena con un aforo para 11.000 espectadores. Fundado como Neftzi Anik, el club es el más famoso y exitoso de Azerbaiyán. Participó en 27 temporadas de la Soviet Top Liga y su mejor resultado fue un tercer puesto. Tras la independencia de Azerbaiyán, el Neftzi hasta la fecha de 2017, ha ganado 8 ligas Premier, 6 Copas y 2 Supercopas. El club es uno de los dos equipos azeríes, junto con el Karabag, que ha participado en todos los campeonatos de la Liga Premier hasta ahora. El Neftzi Baku fue fundado en 1937, como Neftianik Baku. Neftianik significa petrolero en ruso y mantuvo esta denominación hasta 1968, cuando pasó a llamarse Neftzi. El club jugó tres periodos en la Soviet Top Liga, de 1949 a 1950, de 1960 a 1970, y de 1977 a 1988, con un total de 23 años en la primera división del fútbol soviético. La mejor colocación del club fue una tercera plaza en la Soviet Top Liga en 1966, el mejor resultado de cualquier club azerí en la era soviética. Con la desaparición de la Unión Soviética y la independencia de Azerbaiyán, el club ingresó en la Juxáklika, la primera división de Azerbaiyán, ganando el primer campeonato de la nueva liga. En 2006, el Neftzi logró ganar la Copa de la CIS después de derrotar al FB Kakaunas en la final. En competiciones europeas, el club también han avanzado a la segunda ronda previa de la Liga de Campeones de la UEFA en dos ocasiones, tras haber derrotado a los campeones de Bosnia, el Siroc iBrijev, y al campeón islandés, el FH Afnarfjardar, en 2004 y 2005 respectivamente. En 2013, el Neftzi logró ser campeón de Liga por tercera vez consecutiva. El club tiene un excelente récord en competiciones europeas, al no haber perdido en casa desde la temporada 1999 a 2000. En 2012, el Neftzi Baku se clasificó para la fase de grupos de la UEFA Europa League, convirtiéndose en el primer club de Azerbaiyán en lograr disputar la fase de grupos de una competición europea. El Neftzi Baku es el club más seguido de Azerbaiyán, con 37.000 hinchas organizados en varias peñas de aficionados en todo el mundo, incluidos los Estados Unidos, Turquía, Rusia, Alemania, Países Bajos, y otros países con una importante comunidad azerí. Por su parte, el partido entre el Neftzi y el FK Kazarlankaran es uno de los mayores enfrentamientos en Azerbaiyán. La relación entre los dos clubes siempre ha sido conocida por su gran animosidad, ya que el Clásico, conocido en Azerbaiyán como Boyukoyun, enfrenta a dos regiones geográficas, con el Neftzi representando el norte y el Kazarlankaran el sur de Azerbaiyán. Si te gustó el vídeo, suscríbete al canal de Clubes de Mundo. Publicamos actualizaciones constantes de vídeos y fichas de equipos de todo el planeta.